Esta semana el presidente de la Agencia Nacional de Minería, Juan Miguel Durán, participó de la cuarta versión de las experiencias significativas en gestión ambiental y social del sector minero energético, un reconocimiento a las empresas del sector que contribuyen al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Durante el evento, el presidente presentó a los ganadores de la categoría ODS-10, reducción de las desigualdades en el sector minero, energético y de hidrocarburos. También destacó y felicitó a las 23 empresas del subsector que se postularon. De otra parte, en su recorrido por el territorio nacional, el ejecutivo de la ANM llegó a Huila, donde lideró un espacio de diálogo con empresarios mineros del departamento para hablar sobre ronda de fosfatos, proceso de habilitación de las áreas estratégicas mineras y el potencial mineral de la región. Además, con el fin de trabajar en conjunto con las autoridades locales, el presidente de la ANM profundizó con los alcaldes de Aitre, Yaguará y Paycol sobre las reuniones de coordinación y concurrencia. De otra parte, en reunión con el secretario de Minas de la Gobernación de Antioquia, se adelantó un riguroso seguimiento a los avances del convenio de la delegación firmado. Y cumpliéndole a las comunidades mineras tradicionales y fomentando la minería responsable, esta semana se firmó un contrato especial de concesión del área de reserva especial Pico de Águila, Valle del Cauca. Finalmente, el equipo de la ANM adelantó esta semana un diálogo con la comunidad de San Martín de Lova y Barranco de Lova sobre los proyectos de contrato de concesión viabilizadas en estos municipios e iniciaron el proceso de elaboración del Plan Gestión Social. Así es, ANM en acción.